Buenos días, hoy os voy a presentar de la gama Oversteam, nuevos productos que han salido, mira aquí los podéis ver, aquí tenéis todos los productos que algunos ya conocéis y otros que son un poco más nuevos, bueno como sabéis Oversteam apuesta mucho por el tema bio, sin gluten, bastante vegano, orgánico, bueno ecológico y bueno y apuesta por estas barritas que ahora les voy a presentar, que bueno que tienen un poquito de todo, bueno sin conservantes, sin colorante y sin aceite de palma, así que bueno vamos a ir a ello, ya sabéis que Oversteam la verdad es que tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tipos de barritas diferentes, así que yo creo que es algo bastante bueno y positivo, que una marca buena como Oversteam aporte 7 tipos de barritas diferentes para lo que sería el deporte, sobre todo más lo que usamos el tema de larga distancia, entonces por ejemplo para ultras o para triatlones, pues son barritas que van a venir muy bien, además con sabores muy diferentes, no son los típicos 3 o 4 sabores, así que es algo bastante interesante, bueno empezaría pues por esta, que esta si que no la había probado y está muy bien, esta es la Oversteam, la Authentic Bar, esta en este caso son frutos rojos, son barritas de 65 gramos, son unas barritas que están hechas de jarabe de arroz y avena, así que la verdad es que la base es muy buena, también decir que son unos 250 kilocalorías esta barrita, y bueno esta es una antioxidante a tope, es una barrita que hay que decir igualmente muy energética, porque ya veis más de 250 kilocalorías en 65 gramos, pues muy calórica, esta sería una, luego pasaría más a la Origin Bar, esta sí que ya os la había presentado, esta por ejemplo es de arándano, chía y bayas de goji, sin gluten, y además también vegano, esta es una barrita de 40 gramos, y la verdad es que es una barrita que esta la he utilizado bastante en carrera, y puedo decir que la digestión es brutal, o sea, te la comes, y es una barrita que a los 10 minutos notas que la has digerido, o sea, va realmente muy bien, también os estoy diciendo el precio, bueno, el precio por ejemplo de la Authentic Bar de antes, son 6 barritas, el pack de 6 son 14 euros, y de la Origin más de lo mismo, son también 14 euros 6 barritas, ahora pasaríamos a la barrita Bio, que es esta de aquí, la barrita Bio es una barrita muy pequeña, como podéis ver, son 25 gramos, además, aparte de ser orgánica, sin gluten y sin lactosa, que es una buena opción para la gente que es vegana, y le gusta el tema ecológico, lo bueno que tiene es que la base es de plátanos y dátiles, o sea, es energía pura y dura, y además ya sabéis que es la mejor azúcar, que es la fructosa, y es una barrita, bueno, que es un poco pequeña, pero la verdad es que va muy bien. De aquí pasaríamos a la barrita Melix, es un formato parecido, son, este en cambio son 22 gramos, un pelín más pequeña aún, que esta es muy alta en energía, y lo bueno que tiene es que esa energía es progresiva y duradera, ¿por qué? Porque su base es limón y miel, y la miel que tiene, pues es una miel que es muy energética y crea mucha consistencia en la barrita. Bueno, ¿qué barrita pasaríamos después? Pues bueno, luego pasaríamos a las de proteínas o las hiperproteicas, que en este caso sería esta, ya que la casa Overstein francesa apuesta también por las hiperproteicas, en este caso pues ya vamos a sabores más convencionales como podría ser el chocolate, en este caso esta barrita son 35 gramos, ya sabéis que este tipo de barrita, la hiperproteica va muy bien, sobre todo para el tema de la regeneración muscular, ya sabéis que el tema de los BCAAs es esencial para los deportistas, sobre todo para los que hacemos carreras por etapas o carreras muy cercanas entre ellas, pues es algo esencial el tema de meter más proteínas para regenerar bien la célula del músculo, las fibras. Pasaríamos a la última barrita, a la Oversteam fruté o de fruta, ¿por qué Oversteam apuesta tanto por una barrita 95% de fruta? Bueno, pues porque primero de todo está muy buena, en este caso esta es 95% melocotón es una barrita de 30 gramos y evidentemente como es todo prácticamente fruta, es rica en hidratos de carbono y en fruta. Ya sabéis que la fruta es uno de los azúcares más puros que hay, al final la fructosa es un azúcar muy bueno, que no da picos y esta es una barrita que a mí me gusta muchísimo, es mi favorita de todas las que habéis podido ver y bueno, estas son las, como podéis ver un 2, 3, 4, 5, 6 tipos de barritas, de la más grande 65 gramos a la más pequeña 22 gramos y hay que decir que el precio son parecidos, pero el producto estrella de Oversteam, ya sabéis cuál es, es el Gato Sport, ya sabéis que este es el producto estrella, que es el pastel energético, que ya lo hemos presentado a veces en el canal, es un pastel energético deportivo pre-competición, como dice la marca, son 400 gramos, como aquí podemos ver, también cumple el reglamento antidopaje de la, que sería del reglamento deportivo, este pastel es el que no te vale en 9,95, no llega a 10 euros, aquí te dice la marca que este pastel energético tiene por porción 500 kilocalorías, te dice dividir el pastel en 3 porciones, te dice que es muy fácil de preparar, ya sabéis que, bueno, nosotros tenemos nuestros truquillos, ya sabéis que yo esto lo he utilizado muchas veces cuando la carrera, por ejemplo, es a 6 de la mañana, pues lo he usado para desayunar, me he comido medio pastel de desayuno, porque se digiere muy fácil y en una hora, hora y poco, lo tienes digerido. Truquillo que yo le hago, yo le pongo también a lo que es la base, dependientemente del sabor, este por ejemplo es sabor chocolate, pepitas de chocolate, esta es la fórmula nueva que ha inventado Otosport, que es más de una digestión más sencilla y tiene un poco más de kilocalorías, que al final que nos interesa meter en carrera, kilocalorías, y que sean fáciles de digerir para poder correr y mantener esa gasolina para poder seguir haciendo, en este caso, la carrera. ¿Qué hago yo? Yo le pongo nueces y dátiles, ¿por qué? Porque le da más textura y además le sube las kilocalorías, y un poquito de fruta no nos viene mal. Como digo, fácil digestión, también la energía te da, es muy progresiva, y además, truquillo que suelo hacer yo, el truco que suelo hacer yo es, en vez de ponerlo en pastel, lo pongo como si fuese en magdalenas, y lo divido más o menos en seis magdalenas. ¿Qué hago? Esas seis magdalenas me las voy comiendo cada hora, o por ejemplo, dejo tres hasta el habitamiento vida, y luego otras tres hasta el final, hablando de un ultra trail. Sí que es cierto que este tipo de pastel lo utilizabas muchísimo más cuando hacíamos carreras con un poquito menos de velocidad, se corría un poquito menos, entonces era más de caminar, más montañeras, podría ser picos de Europa, o carreras muy frías, pues que realmente te apetece comer algo así, sólido, sabor chocolate, que ya digo, hay muchos sabores, pero bueno, sabor chocolate, y con esa textura. Entonces, sí que es cierto que esto no se salva mucho a las veces en la vida, a mí y a mi amigo Javi también una vez, que le pegó una pájara, me la encontré, le di en carrera un cacho de pastel y luego me adelantó e hizo un carrerón, y a él también él se lo puede preguntar y te va a decir que Gatos Polas ha hablado a la vida, de hecho, él se lo compra desde entonces, así que esto hay que tenerlo, aunque luego no te lo comas en toda la carrera, pero hay que llevarlo. Ya os haré un vídeo, si queréis, de cómo lo llevo yo en carrera, porque yo no lo pongo en una bolsa zip, porque si no se me aplasta entero, pero bueno, esto es todo lo que nos presenta la marca Oversteam, la verdad es que como decía, estas siete barritas, la verdad es que yo creo que tienen una manera muy buena, Oversteam, de habernos dado estos productos, porque la verdad es que hay para todo el usuario, al final hay barritas que son más ligeras, barritas que son más tostonas, como digo yo, las que me gustan a mí, las que cuesta masticar, y luego tiene barritas de 20 y pico gramos, que simplemente es, que te la metes entera, te la comes, y se digiere súper fácil, porque al final no tiene lactosa, no tiene gluten, y la energía es muy rápida, porque la energía que te dan es o de miel o de fruta, entonces va muy bien. Así que nada, decidme si os gusta también a vosotros la marca Oversteam, ya sabéis que nosotros somos unos embajadores de la marca Oversteam, del team Oversteam, entonces siempre nos van enviando los productos nuevos, y a mí me gusta compartirlo con vosotros, yo sabéis que soy siempre sincero con los productos, y sin duda me gustan, me gustan bastante, los utilizo al día a día, como otras marcas también, hay muchas marcas buenas, y nada, decidme qué os parece si conocéis estos productos y si los utilizáis, y si tenéis trucos, por ejemplo, con el Gatosport, así que nada chicos, os dejo desde el nuevo estudio, que está en proceso, un abrazo, y seguimos a tope, que el 2020 va a ser espectacular, ¡hasta luego!